Música Muchísimas gracias por este minuto, por este momento Es una canción que ustedes nos cantan con tantas ganas Es una canción que es de mi padre Y me da mucho gusto, me da mucha alegría Que ya no nos pertenezca, ¿verdad? Desde ustedes el día de hoy yo les quiero Yo, brindar un aplauso Generalmente los artistas utilizamos este momento Para aprovechar